Antes de continuar con la presentación oficial del libro Escritos en Cuarentena, traemos ante ustedes a la Big Band de la Universidad de Caldas, Tocando Europa, una samba del compositor Javier Esteban Muñoz. El Big Band del Departamento de Música de la Universidad de Caldas es un proyecto adscrito al énfasis de jazz del Departamento de Música de esta institución. Tiene como integrantes estudiantes, docentes, egresados y ha contado con la fortuna en algunas ocasiones de invitados muy importantes. En esta ocasión contamos con la presencia de dos invitados, uno de Estados Unidos y otro de Brasil y Portugal, que quisieron hacer parte de este proyecto. Esperamos los disfrute. Europa, segunda luna de Júpiter. A una distancia de la Tierra de 628,3 millones de kilómetros, es considerada la opción idónea para albergar vida en nuestro sistema solar más allá de la Tierra. Hello, guys. My name is Leno Santana, and I would like to say that it's a pleasure to play with this amazing big band, with a great musician, with the maestro Javier. So I'm very proud to be part of that. So a big hug to all and see you soon. Bye bye. Hi, my name is Gary Wheat. I'm the saxophone teacher at University of Alabama at Birmingham. And I play saxophone here in the area, in the Birmingham area. I've been to Columbia many times, and I met Javier in 2013. And since then, we've been friends and learned together and played together. And I've always enjoyed his spirit and his teaching and his playing. But he came to me with this tune. I had heard it maybe a year ago and was amazed at his composing ability. And so when he showed me some more recordings of it in this chart and asked me to play on it, I was really honored and excited to play for such a great composer, who I'm proud to call my friend. So I hope you enjoy Europa. And so I hope you enjoyed this. I hope you enjoyed it again. Bye bye. Bye bye bye. Bye bye, bye bye. Bye bye. Bye bye bye. ¡Gracias! 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 Después esta cinta fue llevada al cine en varios países porque realmente es una maravilla del séptimo arte. Y tercero, la película El puente sobre el río Cubay es otra maravillosa obra de arte de la historia. Hace parte de los galardones de oro. Fue sacada en 1957 y es muy conocida por la canción de Sus Silvidos, que eso es otra joya. Esa canción es otra joya en la forma tan sincronizada en que lo hace. Así que recomendadísimo. Y a criterio propio, a criterio propio, le recomiendo El romancero gitano de Federico García Lorca. Fue escrito en 1928, pero aún sigue vigente. Tanta maravilla en las letras. Mi segundo recomendado propio es una película que marcó un hito también en el cine en 1997. La vida es bella. O en español, la vida es bella. Escrita, producida, dirigida y actuada por Roberto Benigni. Esta película nos muestra a nosotros lo que es capaz de hacer un padre por ver siempre feliz a su hijo, incluso minutos antes de su muerte. Y por último, Las Valkirias, de Richard Wagner, compositor alemán, que el 23 de julio de 1851 sacó esta maravilla. Es una ópera impresionante, donde habla acerca de los dioses y los hombres, de los amores, de todo lo que tiene que ver con el mundo nórdico. Y realmente es una obra de arte. Es una maravilla escucharla. Muy recomendadas. Así que, para esta cuarentena, ya tenemos plan. Saludos a todos y abrazos armoniosos. Dios los bendiga. A partir del lunes 13 de julio hasta el viernes 17 de julio a las 7 de la noche, tendremos la presentación y el lanzamiento del libro Escritos en Cuarentena. Y lo haremos a través de Facebook Live por las páginas de Frisón TV y Ligia Acevedo. Estaremos obsequiando el libro en formato digital. Te esperamos. Este programa es auspiciado por Conexión Legal Colombia, abogados. Edificio Andino, carrera 24, número 2152, oficina 5C, Manizales. Yuli Candela Nails. Para conocer más de nuestro trabajo, puedes seguirnos a través de las redes sociales, Instagram y Facebook, como Yuli Candela Nails. O comunicarte con nosotros al WhatsApp 320-581-4700. Frisón, moda y accesorios, el corcel de la moda, ubicado en la carrera 23, número 1412, piso 3, Parque del Agua, Manizales. ¡Gracias! ¡Gracias! Buenas noches, señoras y señores. Sean ustedes bienvenidos a nuestra segunda gala de presentación del libro Escritos en Cuarentena. Sean bienvenidos también, señores, escritores y poetas, Doria Anoyos Parra, Adán López López, Teresa González García, John Jairo Cañaveral Gil. Bienvenidos también, señores de la comunidad virtual. Es un placer estar presentando para ustedes nuestro libro Escritos en Cuarentena. Quiero leerles la contratapa del libro que vamos a entregar próximamente. Dice así, Esta publicación nos ofrece pensamiento y voces unidas en momentos tan difíciles de la humanidad que se viera abocada de manera abrupta al sometimiento del aislamiento social y con ello a la confrontación íntima entre sus costumbres culturales y la realidad actual y futura. Emerge así en constancia futura del desasosiego espiritual y la zozobra cotidiana vivida en esos tiempos. Es un libro que queda para la posteridad. Es un libro que queda como historia o como registro del pensamiento de quienes vivimos esta cuarentena y que fueron convocados a escribir desde su interior, de su intimidad, lo que estaban viviendo plasmar en escritos, su pensamiento y su poética y su narrativa. Bienvenidos entonces, señores, a esta segunda gala. Esperamos que sea de su completísimo agrado como fue la de la primera noche y lo seguirá haciendo a lo largo de esta semana cuando estaremos presentando a los publicados en esta obra. ¿Quiénes son nuestros invitados en esta noche? Ellos mismos nos lo van a decir en su propia voz. ¿Quién es Teresa González García? Mi nombre es Teresa González García, soy del municipio de Neira, vivo en Manizales. Estoy aquí esta noche para compartir con todos ustedes algunas de mis voces vividas en esta cuarentena y en otras épocas de mi vida. Así que buenas noches para todos. Doña Ligia, diga usted qué hay que hacer. Muy bien, muchas gracias, poeta Teresa González García. Ahora preguntémosle a don Adán. ¿Quién es don Adán López López? Don Adán López López nació en Tensilvania. Bueno, hace 40 años que vivo en Manizales. Luego me dijo en Manizales de Asociación de una calidad altísima y depurada como doña Ligia, como doña Teresa González García, como la doctora Dorian Ollos Parra y otras personas que en este momento se me escapan. Quiero compartirles esta noche una de las prosas que he escrito y yo espero que les guste porque están basadas en... Nosotros hemos estado afrontando desde hace tanto tiempo y se les tiene con acercado. Para eso estamos aquí esta noche, perdón don Adán. Más tarde nos ofrece esa lectura. Ahorita queremos conocer quién es John Jairo Cañaveral. ¿Quién es John Jairo Cañaveral? Poeta María Ligia y todos los participantes, colegas poetas y aquellos que nos están viendo. Mi nombre es John Jairo Cañaveral Gil. Soy de Anser Macaldas. Soy escritor y docente y en esta noche pues quiero compartirles algunos de mis poemas realizados en cuarentena. Muy bien, poeta John Jairo. Le damos entonces la voz a la doctora Dorian Ollos Parra. ¿Quién es la doctora Dorian Ollos? Muy buenas noches Ligia y los compañeros Ligia. Muy amable por reunirnos, por luchar por un libro que condense lo que estamos pensando en este momento y lo que nos está sucediendo. Muchísimas gracias. ¿Quién soy yo? Dorian Ollos Parra Manizaleña, nacida hace 87 años. Parte de mi vida la he dedicado a la poesía. Soy pensionada del Estado, trabajé con el DANI 25 años y en otras instituciones también. Y ahora, ¿a qué me dedico? A leer y a escribir un poco porque todos los días no tiene uno el deseo de escribir, aunque todos los días escribo dos o tres o veinte líneas. Muchas gracias. A usted, doctora Dorian, muy bien definida. ¿Quién es Dorian Ollos Parra? Ahora quiero hacerles otra pregunta que es importante para el público que nos acompaña. ¿Qué le define como poeta o como escritor o como ambos a Teresa González García? Difícil, ¿no? Me define lo que es vivo, lo que experimento a través de lo que va sucediendo alrededor mío, a nivel planetario. Me define la naturaleza, la muerte, la separación de las cosas que uno ama y los seres que uno ama. Y siento y me defino como que todos los seres, porque es que yo y todos los seres humanos somos uno. Y lo hemos comprado en este momento de la pandemia. Defino que la vida es de pérdidas y yo gano y pierdo. Adquiero cosas y las pierdo. Vuelvo y encuentro maravillas y se pierden. Entonces la vida es de pérdidas. Al mismo tiempo, que es una paradoja, porque también es de muchas ganancias, y es de maravillas y de desgracias, y de vida y de muerte. Eso es lo que me define. Muy bien. Poeta Teresa, muy bien definida su vida como poeta. A John Jairo Cañaveral Gil, ¿qué lo define como poeta o como escritor? Bueno, en estos momentos que nos hace la pregunta poeta, me voy a un poema muy corto. Lo recuerdo muy bien. Creo que es mi primer libro, 2003. Y entonces en ese momento escribo poeta y dice, El poeta no sueña, solo imagina cuerpos indescriptibles. Abandona el alma, toma posesión de sus palabras y las vuelve sustancia de su propia poesía. Eso es el poeta. Para mí, pues. Ya. Y a usted le define el género amoroso, la naturaleza, ¿qué en particular? Porque el poeta sueña y, bueno, en eso vive, soñando y haciéndose de ilusiones. Pero quiero saber, ¿en cuál de todas esas definiciones usted se encuentra? Bueno, en este momento pues yo he escrito varios, varios libros con distintas formas, como son el amor, como es la noche, la oscuridad. Pero me gusta más como esa parte hacia la, como hacia el universo, como hacia la parte interior, pero también hacia la parte de la humanidad, de cómo somos como seres humanos y también al mismo tiempo cómo nos estamos deshumanizando. Entonces, es escribir mucho. De ahí pues la parte de poemas en cuarentena fue muy especial porque es ahondando también en todo lo que se está viendo en estos momentos para que las personas puedan interiorizarlo y verlo como algo bueno. Bueno, como decía Buda, solo en las cosas a veces difíciles nosotros llegamos a convertirnos o a convertirlo en cosas buenas. Perfecto. Muy bien. Damos entonces la voz a la doctora Doria Noyos Parra. ¿Qué le define como poeta o como escritora? Porque sabemos que usted maneja diferentes géneros literarios. ¿Qué le define a usted? La observación durante todo el tiempo de las personas, las cosas y los hechos. Mi poesía, una parte es a la naturaleza, otra parte a las personas, otras a los sentimientos. Yo no podría definirme exactamente en qué área de la poesía o de la literatura estoy. Porque escribí una novela sobre manizales, he hecho ensayos en historia. Entonces, creo que esa forma de estar observando e investigando siempre, porque he sido una gran lectora. Ahora, eso es lo que me define y el cariño de las personas y la ayuda de las personas, porque uno no es solo. Uno es en gran parte, en muchísima parte, lo que los amigos y la familia y la sociedad lo marca. Muchas gracias. Excelente, doctora Dorian. Ahora, ¿qué nos dice el poeta y escritor Adán López López? ¿Qué le define como poeta o como escritor? Pues a mí me define el hecho de que soy un profundo amante de la literatura y, por ende, de la poesía. Me gusta la fugacidad de la vida, el transcurso, y esa cantidad de altibajos que la vida tiene, que nos va dejando marcados y nos hace seguir caminos que muchas veces voluntariamente no los seguiríamos. Entonces, yo me defino como un poeta trágico. Eso es todo, don Alicia. Y de todos los que me excusan. Bueno, don Adán, perfectamente definido. Vamos a hacer un saludo especial a las personas que nos acompañan en este momento. Dice Anairi Gallardo. Hola. Astrid Arboleda. Buenas noches. Astrid Arboleda. Un saludo a Dorian y Teresa, con quien hemos compartido otros momentos de dicha literaria. Juan Pablo Gutiérrez Alzate. Un saludo a mi amiga Dorian. Jorge Eliezer Triviño, Rincón. Hola, acompañándoles hoy. Qué maravilla verlos y oírlos. Astrid Arboleda. Poesía de Dorian. La vida toda. Jorge Eliezer Triviño. Hola, Dorian. Hola, Teresa. Hola, compañeros de vida. Gracias, Alicia, por tu labor. Bueno, Jorge Eliezer Triviño. Hola, Adán. Gusto en verle. Don Adán, que sí, realmente es un gusto verlo porque hace ratísimo que no compartimos ese café que tanto nos gustaba. Bueno, quiero preguntarles ahora de dónde surgen los poemas o los escritos que han enviado para esta convocatoria de escritos en cuarentena. ¿En qué momento en particular hizo posible esa escritura? Teresa, comenzamos contigo. Gracias, muy bien. En esta cuarentena escribí algunos poemas porque se me ahondó la soledad y la tristeza por la pérdida de mi esposo hace un año y medio. Entonces, el año pasado para mí fue de pérdida inmensa. Y este año empecé perdiendo la libertad, el movimiento. Sentí que me estaba perdiendo, que mi espíritu se ponía desalojado de la tierra, como dice el poema, que les voy a leer en un momento. Y por eso inicialmente les dije que la vida es una paradoja de ganancias y pérdidas. Entonces, en este año y medio yo he perdido muchas cosas valiosas. Afectivamente, me he sentido en un laberinto, en una soledad, como perdida. A veces pienso que estoy más cerca de la muerte que de la vida. Bueno, nos deja muy pensativos y muy preocupados y realmente muy interesados en escuchar ese poema más tardecito. Porque ahorita viene John Jairo Cañaveral, de dónde surgió, en qué momento, qué le inspiró ese escrito que envía para la convocatoria de escritos en cuarentena. Bueno, poeta María Ligia y a todos. En este momento me encontraba, pues, creo que un poco como consternado por lo que estaba sucediendo, el inicio de una pandemia, de que los recursos naturales se están agotando. Veníamos de la quema de toda esta selva ya en Australia, acá en Colombia, de terremotos, de muchas cosas. Entonces, me encontraba escribiendo algunos poemas, no muchos, sobre lo que estaba pasando, sobre cómo todo lo que estaba sucediendo lo podríamos interiorizar y ser mejores humanos. Entonces, de ahí nace el poema que inmediatamente cuando usted nos convocó para este libro, esta antología sobre la cuarentena, entonces ya tenía toda la idea. Había escrito uno muy relacionado, pero entonces en ese momento decidí escribir humanidad. O sea, que si vamos a ser humanos o esta pandemia nos va a llevar a ser inhumanos, porque las cosas a veces es para algo bien o para antes algo peor, según cómo nosotros lo podamos acoger en nuestra alma y en nuestra mente. Entonces, de ahí surgió todo el poema. Muy bien. Doctora, poeta Dorian Hoyos Parra. ¿En qué momento tuvo usted la inspiración para escribir su texto para este Escritos en Cuarentena? Como todos, me ha preocupado esta situación. Pero me preocupa más que el virus mismo, la pobreza en que la gente está quedando y en que la gente va a quedar en el mundo. Es una situación muy complicada porque ya somos muchos los pobladores de la Tierra. sabemos todo en el mismo momento que está sucediendo con prender un teléfono o una o la televisión eso necesariamente angustia. He tenido la bendición de tener a mi hija aquí muy cerca mío uno de mis nietos y mi yerno entonces ha sido un apoyo muy grande y he tratado que no me alcance la depresión porque yo ya he manejado épocas difíciles desde que tenía por ahí catorce o quince años y la sorteé esas angustias que un día salen y no sabe uno por dónde y cómo atacarlas. En este momento he logrado como va a llegar esa situación en consideración en consideración a mi familia y a mí que llevan siete u ocho meses luchando por mi salud y porque esté bien. Entonces escribí un poema que más adelante voy a leerles. Muchas gracias. A usted doctora nos queda por la respuesta don Adán López López poeta y escritor ¿de dónde surge hoy? ¿qué momento escribió usted el texto para esta cuarentena? Bueno respecto a la poesía pues esa es una inspiración que va surgiendo en la medida que uno va viviendo. A mí prácticamente me inspiró la tensión psicológica causada por el encierro. Eso lo va dejando a uno muy tensionado y entonces esa tensión debe de buscar unos causos y debe de salir de uno y entonces la mejor manera para ello es escribiendo. Por eso en esta noche yo les quiero participar tres textos. Creo que transmiten el estado de ánimo que a través de los meses se ha grabado en cada persona debido a las tensiones acumuladas y espero que les sea de su agrado. Es decir yo soy una persona que escribo por impulsos y no tengo como muy marcado el momento en que a mí me da por escribir antes porque yo me mantengo escribiendo. Bien don Adán perfecto vamos a continuar con los saludos a las personas que nos acompañan en este momento María Gemma Salazar González saludos queridos escritores abrazo a la preciosa Dorian María Gemma Lidia Arias buenas noches gracias por compartir este excelente programa bendiciones para todos gracias a todos ustedes por estar conectados Judy Ramírez Dorian poeta hermosa que gusto escuchar tus versos esta noche Gloria Socorro Valencia Benjumea doña Lidia gracias este trabajo es una maravilla tan incluyente tan lleno de un efecto de efectos de caleidoscopio tan humano tan lleno de belleza y de sensibilidad abrazos para los maestros de esta noche Mercey Asasha son unos duros con el manejo de redes y transmisión en vivo y me disculpan la pronunciación que cuando no se sabe en qué el idioma pues hay errores Doralba Moreno Londoño buenas noches un poco tarde pero aquí estoy dispuesta para escuchar los poetas gracias que bien Diego Cuervo buenas noches a todos y todas Merardo Aristizábal poeta saludos poetas dice él Astrid Arboleda John Jairo no tiene conectado el video no tiene problemas con la cámara Jorge Eliezer Triño Rincón añoro los tintos que compartimos inolvidables bueno mire que maravilla de saludos para nosotros es una alegría incomparable saber que todas las noches estamos tan acompañados por esta comunidad virtual por estos amigos tan cercanos que realmente nos dan ese apoyo y esa sinergia para estar en este trabajo que a veces resulta un poco complicado llegó el momento de hablar de los textos pero antes quisiera preguntarles que transversaliza la escritura de ustedes a todo lo largo de su vida como escritores o poetas empecemos por la doctora Oriana que transversaliza su escritura en general la vida misma todos los años que llevo todas las experiencias vividas negativas y positivas a la larga de la vida es más lo positivo pero es más pedagógico lo negativo cuando a uno le suceden cosas negativas entiende tantas cosas bellas que le suceden a uno a diario es verdad y ahí va perfectamente el texto que usted nos va a compartir esta noche que se llama metamorfosis esa metamorfosis porque que hizo usted traerla en este momento metamorfosis el texto que usted envió para este esta obra de escritos en cuarentena la tiene ahí para que nos la compartan una lectura o no 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 la tengo tengo otro poema yo sé que sí la tiene pero escuchemos el poema mientras le alistan el texto para leer gracias la calle está sola sola está la calle hora del movimiento de los trabajadores y de dientes es gris la calle como todos los días pero el gris del cemento se adorna diariamente con danzas y colores la calle está moda algún susurro entra por las ventanas y las puertas abiertas extraña el parloteo las risas las palabras las voces pequeñitas cantando las canciones primeras de aquellos viejos tiempos la calle está triste grandes pequeñas fábricas los gobiernos del mundo legislaron primero la vida que la economía la economía desarrollada por humanos para que todos los humanos puedan vivir dignamente la calle está sola la pandemia pasó el trabajo del estudio guardados estamos muchos sin recibir dinero para el diario sustento futuro incierto como todo futuro este más evidente el mundo entró en una vorágine inesperada obviamente no estaba preparado ninguno de nosotros lo estaba la calle está sola sola está la calle detrás de cada pared cada ventana continúa la esperanza y el coraje va teniendo caminos para otro mañana muchas gracias a usted doctora dorian pero entonces ya tiene listo el texto metamorfosis es que realmente nos interesa escucharlo porque está como muy adecuado a lo que usted nos ha expuesto de que transversaliza su escritura entonces adelante doctora dorian mi tótem nombre en las guías escao es mariposa sensible mi hija Alejandra y su familia siempre han buscado para mí regalos especiales en navidades cumpleaños y diez de la mayo este año el cinco de mayo a las once y media de la mañana me entregaron un pequeño mariposario con tres gusanitos viviendo en una planta y uno que ya había comenzado su metamorfosis verde tierno con un pequeño arco dorado estaba en un recipiente aparte colgado de un pequeño chamiso luego de una semana la crisalia tomó el color verde dorado negro rompió y salió la mariposa en forma y color de tabaco envuelto se quedó quieta para ir secando sus alas que paulatinamente fue abriendo hasta mostrar en su aleteo el esplendor de la mariposa monarca un día después tomó su ruta desde la terraza de la casa de mi desde el 5 de mayo anduvimos en puntillas y en silencio para no perturbar a nuestros huéspedes continuamos observando la evolución otros 12 días a los tres gusanos que seguían el proceso de comer y crecer hasta colgarse con un lapso de tiempo similar en forma de jota luego en prepupa para que dos días más tarde se rompieran con horas de diferencia y de allí salieran tres mariposas monarcas para continuar su vida no sin antes tenernos a los cuatro pendientes de esta hermosa experiencia las mariposas se aposentaron en nuestras manos y luego volaron a su infinito gracias familia por poder observar el nacimiento de la vida en unos días maravillosos muchas gracias es un bello texto no lo creen ustedes compañeros poetas de esta noche que nos dice Teresa de ese texto como le pareció la vida incondensada y la vida y la belleza todas sus manifestaciones lo que demuestra Dorian en ese poema es esa sensibilidad esa capacidad de percepción de observación hermosísimo hermosísimo de verdad digno de volverlo a escuchar muchas gracias y de volverlo a leer en el libro seguramente que ahí lo vamos a tener para leerlo muchísimas veces y también para volver a escuchar estos poetas de todas las noches porque uno los va disfrutando día tras día y cada vez los encuentra muchísimo mucho más reflexivos y le hace una interiorización que realmente merecen Marseille Asakha la reflexión de Dorian la compartimos muchos Catalina Ramírez Melvin Sospina saludos mis queridos poetas Astrid Arboleda qué bello poema Dorian Judy Ramírez siempre grande nuestra Dorian felicitaciones Diana Toro Ángel qué bella doña Dorian toda mi admiración saludos a todos los poetas toda la gratitud a Ligia se heredó por este maravilloso proyecto Doralba Moreno Londoño hermosa poeta doctora Dorian Hoyos metamorfosis me encantó excelente poema muy bello Astrid Arbolea hermosísimo y sentido Dorian tu texto metamorfosis Mercedes Asaja muy bello poema todo está condenado nada está por casualidad bueno y ahora entonces démosle la palabra al poeta John Jairo Cañaveral Gil poeta John Jairo queremos escuchar qué nos dice acerca de su texto humanidad donde yo encuentro que el primer verso es una pregunta una pregunta que usted se hace y que le hace al universo y que le hace a tanta gente responsable de lo que sucede o de lo que pueda suceder pero también es una exposición de motivos y consecuencias en sus otros versos donde va desarrollando el poema ese poema humanidad quiere compartirlo para el público lector el público audiente el público que esta noche nos acompaña en este en esta segunda gala de la presentación escritos en cuarentena adelante poeta John Jairo Cañaveral muchas gracias poeta María Ligia si lo que tú decías es como una pregunta en este momento la tercera guerra mundial no fue por bombas así como sucedió en la segunda pero creo que se está dando por la descomposición social a veces el virus como decía la doctora la poeta Dorian Hoyos no es tanto lo que nos está sucediendo sino el virus de la pobreza el virus de la deshumanidad de la inhumanidad el virus de no proteger la madre tierra los animales yo creo que aquí es donde se está dando una guerra mundial que es acabar totalmente con con lo más bello que tiene nuestro planeta que es todo el ecosistema y todo toda esta parte de las montañas de los animales entonces por eso lo escribí y pensando pues también en en lo que está sucediendo del aprendizaje de la pandemia entonces dice humanidad ¿dónde caerán las bombas que han diseñado los hombres para acabar el mundo? han caído sobre los humanos en la tierra el amanecer ha escogido su refugio para el olvido las almas correrán llenas de espanto y no podrán mirar los ojos de los moradores el encierro los ha hecho humanos y se han podido encontrar con su yo interior las cadenas que agobiaban los espíritus se las han quitado para ir a otros planetas y explorar el cosmos las calles han estado desoladas los mares y los bosques ahora los animales regresan a donde siempre han debido estar el universo se encuentra despejado y las aves vuelan sin temor de morir en un suspiro los humanos volverán a la morada y fabricarán una nueva vida para conquistar sus almas o el mundo ese es entonces el poema para todos bellísimo poema en realidad y ahora queremos escuchar a Teresa González con ese Desalojada de la Tierra que para mí es una queja un lamento un grito y queremos escucharlo Desalojada de la Tierra estoy tendida sobre la hierba con la dilatada huella de las alas de los muertos que fueron mi risa mi canción mi voz y mi libertad estoy entre el modo del recuerdo cruzando un inmenso túnel sin espejos sin vidrios inmensa catedral del desabrazo del eco sordo de la distancia de la confinación entre las cadenas invisibles de un fantasma sin un Dios que me consuele sin la caricia del arco iris en mis ojos soy un sonido que se desliza iracundo entre la luz de la vida y las sombras de la muerte no escucho las campanas del tiempo ni el aleteo del braseo del espacio navegando entre mis venas he sido desalojada de la tierra este poema corresponde a poemas hijos de la guerra biológica a esta pandemia muchas gracias excelente reflexión es decir es que lo lleva a uno le presenta tantas imágenes una desolación inmensa definitivamente debías estar cruzando por un instante bastante difícil se nota en ese poema tan tan duro tan realmente sí bastante doloroso bueno poeta Teresa González ahora yo creo que vamos a tener oportunidad para que todos se vayan preparando de leer algo de sus textos compartirlos acá en este momento cultural en esta gala de presentación de escritos en cuarentena y entonces le vamos a dar la palabra a don Adán López López él dice que afuera hace frío que afuera hace frío pero que adentro hay calor pues entonces que nos demuestre ese calor que nos hable de ese frío que lo llegó que lo inspiró a escribir su texto afuera correcto cuando uno está encerrado piensa mucho en lo que está afuera entonces eso me inspiró para escribir este texto el cual dice afuera hace frío y llueve tanto adentro si hay calor todo es sombrío el valle la montaña los andenes parecen de cristal la pasión agijolea y el escrito deprime no hay aquí ni allá una sola masa contiene todo lo que existe desde el principio y habrá de perdurar la multiplicidad está en un cuadro el uno el todo lo eterno la redondez del tiempo condensada en un punto tan diminuto cual nunca se puede imaginar pasa la noche llega el día no se oyen las voces del vendedor de periódico ni el que vende verduras todo es desolación y diríase que el temor a la muerte se empieza a cometir sacarlo de un sueño y hacer que reflexionemos sobre lo que muchos años hemos olvidado sacándolo a empujones de la imaginación afuera hace frío y llueve tanto adentro hay tantas cosas que el silencio se hace necesario para que el alma no cambie de lugar y vaya a dar al pozo en el cual el fantasma del suicidio como un reptil saca su lengua y se agazapa cada mañana encuentro varias perlas en los dedos de mi ventana el llanto que ramó una estrella antes de amanecer pero yo con la mente puesta en uno alto voy a ir escalando la montaña más alta y cruzando el río más hondo para mantener mis sueños vivos sin languidecer me siento al lado de la ventana y vivo rejosejado el primer café del día sonrío viendo a través de los cristales a los pájaros que alzan su vuelo ágiles como el viento dueños de su entera libertad y recuerdo cuando tenía quince años y las distancias más extensas a mis pies quedaban cortas eran otros tiempos felices a paso no tanto pero diferentes las puertas de las casas permanecían abiertas y desde allí mirábamos los árboles cercanos el trado verde y fresquecito el cielo con sus senderos de luz la calle amiga y más lejos la mitad de la ciudad reverberante metálica y activa al mismo tiempo sabia como la antigua Atenas en sus mejores tiempos este es uno de los poemas que voy a leer vas a leer el aneroto enseguida voz nostálgica errante por muchas sendas rodez como una rueda y al final el peso de mi destino me amplió donde muchos llegan y no se quieren marchar tantos caminos recorridos tantas ciudades visitadas tantas calles transitadas tantos bares frecuentados de tanto tener trasnochos surcos cual líneas paralelas pobladas en mi frente y los inviernos de las regiones andinas impresionaron mi alma de una tristeza glacial al fin de tanto buscar el camino de regreso a lo que llaman hogar la tarde se hizo larga aquello se haría posible si de nuevo la voz que un día me llamó se dejaba oír en la distancia si no fuese así no habría motivo que justificara descender desandar tramo tan largo como el cansancio premio cuando la jornada se prolonga y el alma se va cubriendo como los patios de hiebra entonces llegué a querer la calma y la quietud que se encuentra cuando de tanto medias distancias la voluntad con voz de arcángel nos indica que es inútil que volvamos en busca de las fuentes que nos pudieron que no pudieron apagar la sed de los que vagan sin rumbo por la vida sin ventura ni ilusión todo se aquieta el corazón perdona y hasta alcanza el olvido no solo en ese punto se puede hallar la paz es este otro de mis poemas sin motivo llueve en el ambiente la soledad se torna rítmica como una sinfonía que con sus lánguidos artejos arrulla al hacer eco dentro del corazón con canas o sin ellas los años no perdonan la calidad de los ojos se vuelve más profunda si solo fuera en el rostro donde nos trabaja el tiempo lo peor de todo es que al soñar se tienen visiones tan pesadas que aplastan la conciencia causando la sensación de un hundimiento la mediodía va tomando un tono desolado las tardes se hacen lentas y las noches con su paso nos dejan estenuados porque en vano el espíritu pretende hallar reposo en todo giro se encuentra obstáculos siniestros y todo lo íntimo se crece y se agiganta como nada es eterno de pronto es una voz que dice paciencia que pronto en la extensión desierta tu voz se apagará muchas gracias mi mamá gracias a usted poeta y escritor don Adán López López fue un placer tenerlo acá en esta tarde de gala de lanzamiento de escritos en cuarentena le damos la palabra vamos a hacer unos saludos antes de darle la palabra a la doctora Doria para que se vaya alistando con sus poemas dice María Gemma Salazar González Dorian con la esperanza y sensibilidad de una niña Marcella Asafa excelente John Jairo Astrid Arboleda John Jairo ha sido ha sabido condensar en su poema lo vivido en este confinamiento en un poema muy bien logrado Yudi Ramírez John Jairo felicitaciones poeta Gloria Beatriz Gallo Ramírez felicitaciones hermosos poemas Astrid Arboleda gracias Teresa por compartirnos la vivencia de estar en modo del recuerdo Marcella Sanja Teresa me gusta pero debemos luchar contra la adversidad Gloria Beatriz Gallo Ramírez John Jairo felicitaciones Doralba Moreno Londoño poeta Teresa González una forma descarnada profunda de plasmar el dolor gracias por mis mis causas por mis causar emociones Astrid Arboleda aquello poeta dan ese llanto de estrella en el amanecer me encontró una mañana en su ventana Doralba Moreno Londoño poeta Adán López me transportó su bella poesía Judith Ramírez Adán tu voz nunca se apaga nunca se apagará felicitaciones nunca se apagará como tampoco se apagará la voz de ninguno de los poetas y mucho menos la de Dorian Hoyos Parra una poeta tan querida por todos los que la conocen y los que la han leído adelante doctora Dorian Hoyos Parra con su poesía antes de esta situación el mundo estaba inmerso en varias guerras y había problemas muy serios como la gente que se iba de sus hogares a tratar de buscar dónde vivir Luna llena La luna llena se arropó con una nube Dolía comprobar las equivocaciones humanas guerras ciudades arrasadas balsas repletas de exiliados en mar abierto emboscadas masacres niños y poblaciones muriendo de hambre industrias y respetando el planeta Tierra así espera que una noche deje de contemplar estos horrores ¿se lee otros poemas o solamente ese? puede leer compartirnos otro poema doctora Dorian romance de la niña ingenua la niña ingenua camina por los pasillos del alba la niña ingenua divagada en los amores del alma la niña ingenua volaba y sentía la tristeza de la extrañable distancia se alegraba y en sus ojos la sonrisa florecía se alegraba y en su boca amapolas poseía su rostro se iluminaba cuando asomado tenía en la distancia eso sí que la distancia imponía y era el amado ignorante del amor que florecía el sol del amanecer acariciaba su pelo a través de las miradas de su bienamado eterno la sonrisa era cadencia la sonrisa era armonía y en su boca amapolas poseía bellísima poesía y nos podríamos quedar aquí toda la noche escuchando a los poetas damos entonces el turno a John Jairo Cañavera Algin poeta por favor compártanos unos dos textos suyos para esta noche de segunda gala de escritos en cuarentena adelante poeta no está el poeta John Jairo en el momento está buscando los textos démosle entonces paso a la poeta Teresa González ah bueno ya regresó bueno por favor entonces compártanos gracias poeta este es un poema que es de mi más reciente libro el 2018 que es un poema sobre el rock pues para aquellos que les gusta el rock voy a leerles un poema dedicado a a Kraken a su gran vocalista Elkin Ramírez que ya no está en este mundo terrenal entonces titula Kraken y su escudo de cristal navega el Kraken por el mundo con su escudo de cristal donde estarán los rockeros que quedaron esperando el ave fénix para su encuentro con la leyenda del silencio ellos escucharon los sonidos implacables de su amo para cantar una canción a la pachamama sin embargo los ojos de los espectadores se resisten a caminar sin la antorcha y las botas de cuero una noche mientras cumplían quince años de cantar en los escenarios lo celebraron en un hangar en Manizales las aves negras rondaban la noche y se quedaron en el árbol de la estación donde creció un silencioso amor y con una guitarra melancólica y llena de mucha fuerza para acompañar las noches llenas de lágrimas de fuego y el otro poema se llama del mismo libro Fantasmas el fantasma sacó su mirada de la noche y la escondió en su bolsillo más pequeño la dibujó entre sus hombros con tinta de sangre la trituró se la bebió y junto a ella le regaló una canción anónima ella lo miró y se marchó sin decir adiós ahora el fantasma vaga por las calles en busca de su tinta en busca de su olor en busca de su cuerpo listo muchas gracias gracias a usted poeta y es una gratitud inmensa para los panelistas de esta noche y cierra la poeta Teresa González García compartiéndonos dos de sus poemas más que haya preparado para esta noche el micrófono Teresa muchísimas gracias este poema Migrantes se lo dedico a todos los migrantes especialmente a los venezolanos con agujas en los ojos dejen de lágrimas la tierra con espadas en las manos van derribando las fronteras invisibles de los pregos pasos paso a paso eslabón por eslabón van rompiendo las cadenas de la esclavitud pero un uacán de poder surce sus labios con el cerrojo de la discriminación y del olvido impuestas por el hielo del odio las ruedas de la desigualdad y el fantasma de la guerra avanzan con el viento por ríos por mares y bosques para anidar en cualquier lugar de la tierra e inundarla con una sola voz libertad el otro poema se llama La muchacha de la esquina me inspiró una chica que hasta antes de la pandemia vivía todo el día en la esquina de la carrera 22 con calle 20 al lado del del banco popular trémula figura que infeliz la luna le niega su cálido reflejo refugiada en avenidas de agua lejos de Dios esperando el cielo vive en el infierno detrás de lámparas que lloran su olvido el frío del asfalto lo lleva entre sus huesos lleva entre sus dedos sin tocarlos diarios cigarrillos aguardiente prostitución y la inocencia de los niños que no edificó en su miseria sus pies descansan en el andén abrazando distancias masticando olvidos recogiendo monedas ignoradas sus ojos giran con el viento buscando el crepúsculo de la esperanza que no vendrá ni apagará las llamas de su ira solitaria duerme sobre los fuentes de la guerra no habrá mañana ella no tiene tiempo para batir su cuerpo no tiene espacio donde su alma enardecer no tiene vestido de luz el corazón está ausente ella mira y nada es de ella la ciudad no sabe que ella está en la esquina del olvido terca obstinada y sola en medio de la brisa como una gran tragedia muchísimas gracias estoy muy contenta de haber compartido con ustedes grandes poetas a Ligia de verdad muy agradecida para siempre por habernos tenido en cuenta en esta bella presentación de escritos en cuarentena gratitud para ustedes también por aceptar esta invitación y siempre estar ahí con su palabra con su poesía con sus versos para mañana miércoles 15 de julio 7 de la noche tenemos tercera gala de escritos en cuarentena y ya verán qué sorpresas nos trae la noche fabulosa como hasta ahora han sido estas dos galas iniciales cordialmente invitados todos la comunidad virtual también y gracias a quienes nos han venido acompañando en esta noche vamos a darles un saludito una lectura de sus escritos a las personas que se han conectado María Gemma Salazar González Teresa la poética seguro consuelo Doralba Moreno me equivoqué al escribir disculpas no hay problema Doralba todos nos equivocamos Diana Sarmiento te queremos y te admiramos muchísimo cielito de nuestro corazón ya sabemos quién es cielito ¿no? Melveine Sospina hermosos poemas hermosa noche felicitaciones y abrazos para todos Jorge Triviño gracias la palabra es eterna como la luz Gloria Beatriz Gallo Ramírez maravillosa forma de pasar estas noches de cuarentena un abrazo Doralba Moreno poeta John Jairo felicitaciones por la variedad y calidad de sus poemas que fantasma Jorge Luis Triviño tu voz es como el rugido de un volcán Teresa Estrid Arboleda abre comillas masticando olvidos cierra comillas que poema Teresa Judy Ramírez Teresa hermosos poemas gracias querida María Ligia y poetas Estrid Arboleda gracias a todos por esa amena tertulia gracias a ustedes señores de la comunidad virtual ya saben que queda el programa grabado para que lo puedan ver y disfrutar los que no lo hayan visto y los que quieran volverlo a ver pues también son bienvenidos y llega el momento de las despedidas con un agradecimiento inmenso para ustedes señores poetas Teresa González Adán López Adán López John Jairo Cañaveral y la muy especial voz de Doriano Yosparra muchísimas gracias a todos hasta mañana un placer un abrazo un abrazo a todos estoy muy bien muchas gracias muchas gracias a todos y a todas las personas que nos acompañaron nos enviaron esos mensajes que le van aumentando la alegría de vivir gracias Ligia a usted doctora Dorian muchas gracias feliz noche y ya saben aquí los esperamos de nuevo mañana para disfrutar la tercera gala de la presentación oficial del libro Escritos en Cuarentena Feliz